Música De muy dentro te brota el amor por la patria Por el niño, el viejo y las desamparadas Son los más vulnerables en la desesperanza Cuando el sol no calienta, cuando el hambre talabra Tu fuerza nos contagia, hombre de pocas palabras Sobrado de carisma, buena intención y retos Frases tan transparentes, como tu alma ligero Que solo será México, tu único derrotero Si te miro preciso, y para nada evito Recordar a Colosio, Madero y Avenido No hacerlo es imposible, y esto no es fortuito Que millones de gente, pensemos ya lo mismo Alguien como tú necesita la patria Alguien como tú que nos dé una esperanza Alguien como tú que extirpe la ignorancia Y con hechos demuestre, que puede haber confianza Tú si te has percatado, que el pueblo está cansado De tanta prepotencia, viéndonos de soslayo Nos quieren ignorantes, para manipularnos Y a placer colocarnos, en su juego macabro Con la parcela seca, al sector humillado Que se van de braceros, a sufrir a otro lado Para mandar divisas, a los que se quedaron Con alma magullada, y corazón rasgado Alguien como tú necesita tu gente Alguien como tú para buen presidente No más vuelen las garras de los indiferentes Y promesas que mienten Y sonrisas que ofenden Nos hemos dado cuenta De una verdad cruenta En la mente de algunos Ya tienen tu mortaja Es obvio les estorbas Pues quieren hacer rajas Lo que queda del árbol Divino de la patria Tú has hecho que la boca De la nación se abra Sacaste del ruido de Targo A quien dormido estaba Por eso esta canción Que clama democracia Sin miedo ni mordaza Te la canta tu raza Alguien como tú necesita tu gente Alguien como tú para buen presidente Alguien como tú mexicano valiente Como tú que nos quiera Desaforadamente Alguien como tú necesita tu gente Alguien como tú para buen presidente Alguien como tú mexicano valiente Como tú que nos quiera Desaforadamente 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 Desaforadamente